Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia y continuamos trabajando en el MOOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. En este tutorial vamos a empezar hablando sobre una serie de criterios para realizar un adecuado fortalecimiento de la musculatura del tronco. Inicialmente vamos a plantear esta pregunta y vamos a responder a cuándo debemos hacer los ejercicios de fortalecimiento del tronco. En primer lugar, tenemos que decir que en la parte preparatoria, el calentamiento, es recomendable realizar algún ejercicio que implique al tronco pero que sea poco intenso, que sea un ejercicio que nos permita preparar la musculatura. Y no debemos hacer ejercicios del tronco que vayan a provocar fatiga y que esa fatiga luego pueda comprometer la actividad posterior que vamos a realizar. Y si es importante mantener una adecuada estabilidad, debemos intentar tener una musculatura del tronco preparada para poder actuar. Por tanto, una de las cosas que podríamos hacer para facilitar ese proceso para preparar la musculatura y las articulaciones que se van a ver implicadas es el ejercicio del cat-camel, el ejercicio del gato, donde vamos realizando movimientos de flexión y extensión de las diferentes partes de nuestra columna vertebral, cervical, torácica, lumbar, acompañándola de movimientos de la pelvis, anteversión y retroversión según el movimiento. Y hay una premisa que siempre deberemos recordar, es no hagamos una sesión intensa de ejercicios del tronco que pueda provocar fatiga en dicha musculatura antes de implicar a nuestro cuerpo a una serie de tareas que requieran un adecuado control postural, ya que la fatiga de la musculatura del tronco lo que haría es dificultar ese adecuado control el mantener una buena estabilidad. En este caso debemos recordar que la fatiga del tronco va a comprometer el papel estabilizador que tiene tanto la musculatura abdominal como lumbar. Y así deberemos tenerlo en cuenta para realizar el diseño de una sesión de fortalecimiento. Otra pregunta que nos planteamos en este tutorial es cuántos ejercicios hacemos de abdominales con respecto a los que estamos haciendo de la musculatura lumbar. Estamos hablando de la famosa ratio y tenemos que plantearnos qué hacer. Un abdominal por cada lumbar, un abdominal por cada tres lumbares, uno o dos. Son diversas cuestiones que son importantes y es necesario establecer. Para poder responder a esa pregunta vamos a hacer un ejercicio. Dicho ejercicio consiste en lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta que nuestro centro de gravedad pasa por delante de las articulaciones intervertebrales y por tanto tenemos una tendencia a la flexión del tronco. Nuestro cuerpo tendería a irse hacia adelante si no hay una adecuada activación. De forma que la musculatura lumbar se va a activar para mantener esta postura erguida de pie y que el tronco no se nos caiga hacia adelante. Por tanto pensemos en un número que va a ser un nivel de activación que tiene que ir de cero a cien, cincuenta y cinco, setenta y cinco, treinta y tres, sesenta y siete. Pensemos unos segundos y valoremos cuál es el nivel de activación que pensamos que en esa posición de pie relajados tiene la musculatura lumbar. Una vez que lo hemos hecho lo que vamos a plantear es qué es lo que se suele decir y qué es lo que dice la ciencia. Lo que se suele decir es que la musculatura lumbar por ese trabajo desarrolla bastante su fuerza y por tanto es una musculatura ya trabajada por el hecho de mantener la postura corporal y por el contrario la musculatura abdominal en la parte anterior lo que hace es tener una tendencia a debilitarse y por eso habrá que trabajarla más. Por eso muchas veces se ha dicho que la relación debe ser tres uno. Tenemos que hacer tres abdominales por cada lumbar. Los abdominales tendrían más volumen de entrenamiento que los lumbares. Pero ¿qué dice la ciencia? Si valoramos cuál es el nivel de activación del músculo erector espinal lumbar, estamos hablando de uno de los lumbares que están trabajando para mantener la postura corporal, podremos ver si el número que hemos pensado coincide con la realidad. De forma que aquí tenemos una serie de barras. La barra de color negro y blanco corresponde a la activación del erector espinal estando de pie relajado. ¿Qué hemos pensado? ¿Qué porcentaje hemos pensado en la diapositiva anterior? Pues vamos a ver si coincide con lo que se encontró en ese trabajo. Y observamos cómo el nivel de activación de esa musculatura, de ese erector espinal lumbar, no es tan alta como se podría pensar, sino que oscila entre el 2 y el 4% del máximo, suficiente para generar la suficiente rigidez para mantener el tronco erguido y mantener la postura corporal. De ahí que el problema no es que la musculatura lumbar sea resistente, sea fuerte, todo lo contrario, suele ser una musculatura débil que hay que trabajar. Y si no hay descompensación alguna, lo que tenemos que hacer es recurrir al 1-1, pero sin obsesiones. De lo que se trata es de trabajar todos esos músculos que están apareciendo en la diapositiva de una forma homogénea, de una forma equilibrada. Y si se detecta algún tipo de descompensación, lo que habría que hacer es trabajar para corregir la misma y por tanto tener una musculatura correctamente trabajada donde todos los músculos son importantes para lograr una adecuada estabilidad tanto en las actividades de mi vida diaria como en actividades físico-deportivas. Con ello llegamos al final de este primer capítulo sobre criterios para un adecuado fortalecimiento efectivo de la musculatura del tronco. Continuamos trabajando en el MOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Un saludo.